Hola a todos, en este vídeo os cuento la mejor rutina anticelulítica para combatir y eliminar la celulitis de verdad. Notaremos resultados en poco tiempo. Y además os cuento un montón de trucos poco conocidos que son súper eficaces. Una vez al día durante 5 minutos, hazte un cepillado en seco. Lo podemos hacer con un cepillo como este o con un guante de cream, lo que tú tengas. El cepillado, como te decía, dura unos 5 minutos. Insiste sobre todo en las zonas que tienes más celulitis. Esto te activa la circulación, elimina toxinas de la zona y te exfolia. Hazlo con un poquito de energía. Varias veces por semana en la ducha moja el guante de cream y te haces un masaje enmojado. Puedes poner sobre el guante un gel exfoliante o puedes fabricar un exfoliante casero como este. Ponemos en un bol café sal, azúcar moreno o blanco y aceite, cualquier aceite que tú tengas. Lo removemos muy muy bien y esto es un exfoliante anticelulítico súper efectivo. Y aquí te pongo otros exfoliantes que puedes fabricar y que te irán genial. Con estas mezclas, masajea la zona con celulitis varios minutos. Insiste en la zona donde tienes más grasa. Esto elimina las células muertas, activa la circulación, deja la piel más lisa y mejora el aspecto de la celulitis. Después de los exfoliantes, enjuaga la piel echando agua muy fría en esa zona para mejorar la circulación y tonificar la piel. Y puedes probar técnicas de hidroterapia en tu casa. Aplica de forma alternativa agua fría y caliente en las piernas, sobre todo en la zona con celulitis. Esto provoca una contracción y dilatación de los vasos sanguíneos de la zona que equivale a una gimnasia para las venas. Que mejora muchísimo la circulación y te ayuda a eliminar celulitis. Ahora una opción en la ducha con la piel todavía mojada es ponerse un aceite anticelulítico. Que van genial, mejora muchísimo el aspecto de la piel y de la celulitis. Te los tienes que poner con un buen masaje. Hay muchas marcas diferentes y los venden en farmacias y herboristerías. Aquí te pongo una forma de hacer aceites anticelulíticos caseros. Usa un aceite portador como el que te pongo arriba, más varias gotas y aceites esenciales de los que te pongo abajo. Elige varios, los que tú encuentres. Si no te gusta usar aceites, porque la verdad que a veces tardan mucho en absorberse, usa cremas anticelulíticas. Aquí te enseño las que tengo yo. Este tipo de cremas tienes que usarlas dos veces al día, por ejemplo, una vez por la mañana y otra por la noche. Te doy dos trucos. Usa dos cremas diferentes, una crema por la mañana y otra diferente por la noche. Así son más eficaces. Otro truco es poner una de estas cremas justo antes de una rutina de ejercicios cardio. Así todavía es más eficaz su efecto anticelulítico. Para aplicar estas cremas, hazte un buen masaje apretando con energía hasta su completa absorción. Este tipo de cremas mejoran mucho el aspecto de la piel. La alisan, la ponen más firme. Y si somos constantes, notaremos que nos reducen bastante la celulitis. Este tipo de cremas es mejor comprarlas en farmacias porque son más eficaces que las que venden en supermercados. Como en una farmacia y otra hay precios súper diferentes, porque cada una pone el precio que quiere, yo compro todo lo de farmacia en la web Promofarma. En esta web venden todos, todos los productos de farmacia posibles. Tú vas a la web, eliges el producto que quieres y ellos buscan en qué farmacia está ese producto más barato y te mandan ese. Y está genial porque te llega a tu casa en dos días. Varias veces por semana, hazte un masaje completo como este que te enseño ahora. Sería mejor hacerlo con aceite anticelulítico, pero te lo puedes hacer con cualquier aceite. Los masajes ayudan a la movilización y eliminación de la grasa, eliminan el agua y toxinas retenidas en la zona, mejoran la circulación y mejoran la apariencia de la piel. Echas el aceite en un bol porque vas a tener que untar la mano cada vez que se te seque la piel. Atenta que te explico cómo se hace este masaje completo. Bueno, lo primero que haríamos es desde abajo de los tobillos hasta arriba del muslo. Hacer un masaje así, de esta manera. Estaríamos un ratito así. Apretamos un poquito, ¿vale? Tampoco demasiado. Lo siguiente sería con los nudillos, ¿vale? Hacer un masaje desde la parte baja del muslo hasta arriba. Entonces sería así, nudillos, movimientos circulares, apretando un poquito, pero claro, sin hacernos daño. Bueno, la siguiente manipulación sería como amasamientos, como si estuviéramos amasando el pan, ¿vale? Así, cogiendo así. Entonces, desde abajo hasta arriba también, pues como amasamientos. Cogemos así, como moviendo bien la grasa para todos los sitios, como si estuviéramos amasando el pan, ¿vale? Entonces, por abajo, por un lado, por el otro. Lo siguiente que haríamos sería como pellizcos, como levantando la grasa para ir resolviendo la grasa, los nudillos de grasa e ir movilizándolos y sacándolos de donde están ahí anclados. Entonces, es como pellizcos, pellizcos y un poquito de rotación, o sea, levanta un poquito la grasa y hace un poquito de rotación para un lado. Entonces, pellizcos y rota un poquito. La siguiente manipulación sería la parte de las caderas. Haríamos un masaje de aquí abajo hacia aquí arriba. Entonces, de aquí hacia aquí. Estaríamos así un ratito. De aquí hasta aquí, como hacia el hueso de la cadera. Eso para las caderas, ¿vale? Y para el muslo, desde abajo hasta arriba. De la parte de abajo a la parte de arriba del muslo. Bueno, y ya para acabar, hacemos el primer movimiento de todos, que era el que empezábamos en el tobillo. Y acabábamos ahí, haciendo así, ¿vale? Entonces, estaríamos un poquito de rato haciendo este movimiento. Los aparatos para hacer masajes van genial, son súper efectivos. Estos aparatos los venden en hipermercados, perfumerías y muchas páginas web. Puedes hacerte un masaje diario con estos aparatos. Una media hora diaria te elimina muchísima grasa. Un truco es hacerlo mientras estás viendo la televisión. Te vas pasando el aparatito que ruede por la zona con celulitis mientras ves la tele y no te das ni cuenta y ha pasado el tiempo. Y te elimina muchísima grasa, agua y toxinas retenidas. Un truco es que en los centros de bellezas te hacen un tipo de masajes con estas manoplas con bolas. Para deshacer los nódulos celulíticos también te hacen masajes simplemente con las manos y dos bolas en las manos. Así. Te hacen un masaje un ratito y te rompen un montón la grasa y esta se moviliza y se elimina. Nosotras en casa también podemos hacer este tipo de masajes. Aquí te pongo unos trucos de cómo podemos hacerlo en casa. Mira, aquí por ejemplo tengo una media y varias canicas y me voy a fabricar un masajeador casero súper fácil y barato. En la media pongo las canicas y simplemente lo paso por la zona con celulitis haciendo un poco de presión y se convierte en un buen masajeador anticelulítico. Ahora te pongo un masaje en el suelo que lo podemos hacer en cualquier momento cuando estamos viendo la televisión, por ejemplo, si se nos pasa el rato que no nos damos cuenta. Y esto te masajea muchísimo la zona con celulitis. Es un masaje súper efectivo para eliminarla, fíjate. Caminamos adelante y atrás, un ratito, adelante y atrás, todo el rato como caminando con los glúteos. Y también masajeamos de lado a lado para masajear también las caderas. Vamos balanceándonos de lado a lado. Y estamos un ratito así. Obviamente el ejercicio es fundamental. Haz tonificación varias veces por semana. Los ejercicios de tonificación mejoran la firmeza de la piel y el tono muscular. Porque además es muy común que en la zona en la que tienes celulitis también tengas flacidez, con lo cual el aspecto de esa zona empeora. La tonificación elimina la flacidez y se ve la zona más firme y también mejora el aspecto de la piel. La celulitis se ve menos. Y además al trabajar los músculos mejoras la circulación de esa zona, reduces las toxinas acumuladas y activas el metabolismo. Hazte una tabla de ejercicios para esta zona y hazla diacidiano. Todos estos ejercicios que te estoy poniendo ahora son los que mejor van para eliminar la celulitis. En mi canal en la sección glúteos, que te pongo un link abajo, tienes muchísimos vídeos que trabajan esta zona a tope y que te ayudarán muchísimo. Puedes hacer vídeos enteros como esos que te digo o montarte tu propia rutina con estos ejercicios que te estoy enseñando ahora, que como te digo son los que mejor van y que son específicos para trabajar las zonas con celulitis y reducirla a tope. Obviamente también tienes que hacer cardio, pero haz cardio de bajo impacto y larga duración. Cuidado con los ejercicios o el cardio con saltos. Los saltos excesivos empeoran la celulitis. El alto impacto puede dañar aún más el tejido conjuntivo de la zona, que está dañado ya por los acúmulos de grasa, empeorando todavía más tu celulitis, el aeróbic. Los saltos, el correr, la carrera demasiado intensa no son lo más conveniente para la celulitis. O sea, haz un cardio que sea intenso, que te mueva bien todo el cuerpo, pero sin saltos. En mi canal tienes muchos vídeos que te ayudarán. Pon en el buscador Dakidisa bajo impacto o Dakidisa baile y te salen vídeos sin saltos y de larga duración, que te van a ayudar un montón, porque además son súper intensos y trabajan muchísimo. Un truco, si haces ambas cosas juntas, tonificación y cardio, haz primero la tonificación y después el cardio. Y si no, hazlo en días alternos. Un día una cosa y otro día otra. Bueno, te resumo, tu entrenamiento contra la celulitis debe incluir ejercicio aeróbico moderado y sin impacto y tonificación específica para esa zona. Si no hacemos ambos tipos de ejercicio, cardio y tonificación, no conseguiremos los resultados esperados. Otros ejercicios que van genial contra la celulitis son nadar, ir en bicicleta, el spinning, el baile, el caminar, camina todo lo que puedas, te recomiendo una hora diaria y esto te ayuda muchísimo. El yoga también va muy bien, porque mejora la circulación, elimina toxinas y endurece todo el cuerpo. Otra cosa que va genial es subir escaleras, porque ayuda a quemar grasa y a tonificar glúteos y piernas al mismo tiempo. Y también va estupendo caminar cuesta arriba, porque quema grasa y tonifica muchísimo. Otros consejos, bueno, obviamente lo más importante es la alimentación. Tienes que alimentarte correctamente y beber mucha agua, porque si no, por más que hagas, la celulitis va a seguir ahí. El pilar fundamental para eliminar la celulitis o que no te salga es cuidar tu alimentación. Bajo este vídeo te pongo un link a otro vídeo que habla de este tema. Puedes tomar infusiones y tés anticelulíticos. Son productos naturales a base de plantas. Hay muchas marcas, los venden en supermercados y en farmacias. También en herboristerías y tiendas de dietética puedes encontrarlos. Si no, te puedes fabricar uno en casa mezclando té verde más cola de caballo o té verde más diente de león o abedul. El té verde es que más grasa y las otras infusiones que te digo son detox y diuréticas. Son una buena mezcla anticelulítica. Un truco es tomar anticelulíticos orales que van genial y son muy efectivos. Son pastillas naturales a base de plantas que ayudan a eliminar la grasa y las toxinas y el agua acumuladas en la zona. Mejoran la circulación, desinflaman la zona con celulitis y mejoran el aspecto de la piel que se ve más suave, lisa y tersa. Hay muchas marcas, cómpralas siempre en farmacias que son más efectivas que las que venden en supermercados. Cuando pases sentada mucho tiempo, por tu trabajo, por tus estudios, tienes que mover asiduamente pies y piernas. Así facilitarás una mejor circulación sanguínea. No las tengas quietas mucho tiempo. Ves moviéndolas como te muestro aquí. Y cuando estés sentada no las mantengas mucho tiempo cruzadas que también te aumenta la celulitis. Un truco es que cuando llegues a casa las pongas en alto. Te sientas y pon las piernas en alto apoyadas en otra silla y te ayuda muchísimo. Y otro truco es, al dormir, ten las piernas algo más elevadas que la cabeza que te ayuda también muchísimo contra la celulitis. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os pueda servir. Por favor, si os ha gustado, compartidlo en vuestras redes sociales que eso me ayuda muchísimo. Os mando un beso y hasta muy pronto.